Bienvenidos a un programa de más de Observatorio Cultural. Hoy vamos a hablar de un personaje fabuloso y que nos muestra mucho de lo que tiene que ver con las formas en que los mexicanos hemos aprendido a leer, a escribir y a enterarnos de las noticias también. Nuestros invitados son gente especializada en impresos populares, en literatura y en museos, así que les presento. Miguel Ángel, bienvenido. Miguel Ángel Castro es secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. ¿De quién depende la Biblioteca Nacional? Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también la doctora Edith Negrín, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, especialista en literatura mexicana y, por supuesto, también en literatura popular. Bienvenida, Edith. Y, Rodolfo, bienvenido, Rodolfo Rodríguez Castañeda, que es el director del Museo Nacional de Culturas Populares, que celebra también el centenario de la muerte de este personaje del que vamos a hablar hoy, desde el museo, desde coloquios y seminarios y desde un corpus bibliográfico, desde patrimonio bibliográfico que el doctor Pablo Mora siempre habla. ¿Por qué no empezamos contigo, Miguel Ángel? ¿Quién es, quién fue, a grandes rasgos, Antonio Banegas Arroyo? Bueno, Antonio Banegas Arroyo es un poblano que llega a la Ciudad de México en 1880, cuando Porfirio Díaz va a tomar nuevamente la presidencia. Y, bueno, se instala un taller de impresión para inscribirse en este circuito de los impresos populares que ya tenían mucha demanda y él, pues, logra asociarse a dos de los grabadores más importantes de nuestro siglo XIX, que son Manuel Manilla y José Guadalupe Posada. Entonces, él instala su taller y se da a editar, pues, todas las publicaciones de carácter popular que circulaban durante el porfiriato y tenían mucha demanda. Este tipo de publicaciones, pues, son cancioneros, hojas sueltas, están coincidiendo en un momento en que el sensacionalismo, digamos, viene a constituir, pues, es una de las formas más apreciadas de difusión. La nota roja, digamos ahora. La nota roja, bueno, lo que se dice en francés, le fait divers, o sea, la nota roja, la nota de crímenes, de sucesos que asombraban, porque, bueno, la idea, pues, era un poco atraer la atención de los lectores con estas hojas sueltas. Pero también había otro tipo de impresos que eran muy demandados, los cancioneros, por ejemplo, juegos, en fin, la producción se va a ir multiplicando en la medida que el taller empieza a establecerse. Entonces, bueno, Vanegas Arroyo instala su taller y al asociarse con José Guadalupe Posada, quien de alguna manera ha brillado un poco, esa es mi hipótesis, gracias a Guadalupe Posada, pero en realidad es un binomio que hay que estudiar, es decir, el grabador sin su editor, pues, no hubiera tenido eso. Entonces, creo que es el momento de reconocer en este año que cumple 100 años de muerto Vanegas Arroyo, porque una vez que se instale en la Ciudad de México, en 1880, su taller va a prosperar y va a llegar al año de 2017, fecha en que muere, y ya no estoy tan seguro cuánto tiempo más, pero no mucho, creo, va a seguir su taller haciendo estas impresiones. Como por 1940, por ahí, ¿no? Fue cuando empezó a, digamos, a decaer ya la imprenta como tal. La información sobre la administración que le dieron sus sucesores, no estoy tan enterado, pero bueno, lo cierto es que para nosotros es una oportunidad este 2017 recordarlo, y sobre todo hacer el énfasis en que el editor Vanegas Arroyo, ¿verdad? Hay que verlo no solo a la luz del grabador que fue Posada y que lo acompañó, sino de sus propios. Sino la figura de sí mismo. Claro. Y eso nos lleva, Miguel Ángel, a pensar la manera en la que leemos, cómo leemos a través de la historia, cómo son las diferentes articulaciones en el editor, el impresor y el lector. Y yo te preguntaría, Edith, esta categoría con la que tú me dices, yo trabajo literatura popular, o hablamos de impresos populares, que es el nombre también de un coloquio que ustedes están por celebrar pronto, en el Museo Nacional de Culturas Populares, se presenta también. ¿Qué es esto de lo popular? ¿Cómo interpretamos desde el 2017 a lo popular? ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo popular realmente es una palabra que puede tener muchísimos significados, ¿no? Digamos que tiene que ver con el pueblo, que también es un concepto, que también varía en cada contexto histórico. Pero digamos que normalmente en inicios populares son campesinos, obreros. Y en México, con la industrialización, se definen diferentes clases populares. Entonces, lo interesante es que a finales del gobierno de Porfirio Díaz, bueno, no a finales, a finales del siglo, cuando había un nivel altísimo de analfabetismo, ¿no? No llegaban ni a 20% las personas que sabían leer y escribir. Entonces, la imprenta Vanegas Arroyo pudo penetrar en sectores populares que no sabían leer, porque había, como pasó en España, ¿verdad? Había alguna persona que les leía a cambio de unos centavos y les leía las noticias, les cantaba el corrido. Entonces, tuvo acceso a una gran cantidad de la población, al grado de que se llegó a convertir como en una especie de guía para la vida cotidiana, porque lo mismo daba recetas que devocionarios, que contaba de supersticiones, que hablaba, en efecto, de lo que sería el equivalente a la nota roja de crímenes y desastres, como decía Miguel Ángel. Líos amorosos. Sí. Escándalos. Recetas amorosas también, como declarársele a alguien, como escribir cartas de amor. Hay una sección infantil, en fin, hay varias secciones infantiles. Realmente, como que no se puede pensar la historia de las mentalidades a finales del siglo XIX en México sin ver lo que es la imprenta Vanegas Arroyo y cómo funcionó. O sea, la gente se reunía en las calles o en las plazas a leerla, ¿no? Claro, que eso es algo de lo que platicábamos un poco también, Rodolfo, comentábamos antes de empezar el programa, esta distinción entre el lector al escucha, ¿no? Y cómo se daba Vanegas Arroyo en esta exposición que ustedes van a hablar de hojas sueltas, esta idea de que las lecturas de Vanegas Arroyo no forman parte de un corpus libro, sino eran hojas sueltas y por eso el título de la exposición que me parece que así se va a titular. Cuéntanos un poco de esta idea de la lectura de quien no lee, la lectura desde el privilegio de los lectores o del privilegio, digamos, beneficiado por quien tiene esa capacidad de leer. Sí, así es. Efectivamente, bien lo mencionó la doctora. Y a la fecha, cuando hablamos de Vanegas Arroyo, la referencia inmediata es posada o manilla o su gráfica y es lo que ha prevalecido y efectivamente también considero que hay que verlo aparte de eso. El gran editor, que fue un empresario, fue un hombre muy inteligente, innovando siempre en su momento, pero definitivamente la intención ahora es darle el lugar que él tenía. Efectivamente, si él no hubiera tenido esta mentalidad, tal vez a estos artistas les hubiera sido otra la historia definitivamente. Entonces, la intención, pero no lo podemos evitar definitivamente, es la parte gráfica, ¿no? En la exposición, estamos tratando de sí, platicar un poco más de los textos, porque allí también hay realmente un tesoro, es muy interesante toda esta parte que ya mencionaban también, de la nota roja, este sensacionalismo, es muy, muy interesante. Ahí está la parte también del editor, de los periodistas, la gente de este equipo de trabajo, cómo cabeceaban, era muy interesante esta parte, ¿no? Que evidentemente aludía a esta parte económica, no había que vender y efectivamente estos encabezados eran para que los voceadores así lo gritaran y la gente adquiriera estas publicaciones de muy bajo costo. Ahí está, hay características muy interesantes, además el papel, los colores, y ahí vemos también una parte cómo va evolucionando la técnica, las imprentas. Él compra las primeras máquinas o las más avanzadas, en cada momento va adquiriendo él estas máquinas que le sirven para producir esta pequeña industria que él logró. Claro, que ahora decimos editoriales y todos entendemos a qué nos referimos, pero esta figura, Miguel Ángel, que tú mencionabas y que retomo también de lo último que nos ha dicho Rodolfo, es, Vanegas es también un, Vanegas Arroyo es un empresario, es, no sé si decirle editor, porque todavía la figura del editor estaba bastante confusa, o la categoría de editor no se usa tanto, pero sí la de impresor, ¿no? Y esta combinación que tú decías artista, en este caso posada o manilla, y el impresor. ¿Y los autores? Bueno, lo que yo creo es que no, sí, me parece que en este momento ya podemos hablar de un editor, tiene una imprenta, es el negocio, pero ya edita, porque él sabe escoger muy bien los materiales que sabe que se van a vender, que van a circular, y por eso también hay que insistir, ahora que estamos en estas fechas de la calavera, de nuestra Catrina, que mucho le debe no solo a Posada, sino también a Vanegas Arroyo. Por supuesto. Y entonces las calaveras, por ejemplo, todas esas son visión, hablan de una visión de un editor que sabía lo que podía demandar, y otro ingrediente importantísimo que es cómo va, hablando de cómo se van cimentando nuestras percepciones, el humor. Él, por ejemplo, recordemos sus personajes, Doña Cara Lampia, Mondongo, Chepito Marihuana, va creando, digamos, estos personajes, estas figuras que tienen sus referentes, y esa es otra parte de lo popular, el saber dialogar con el lector, con esa imagen que lo remite a su mundo cotidiano, a sus problemas, al calendario, porque siempre estas publicaciones responden al calendario, y el calendario es cívico y es religioso. Por supuesto. Entonces, también hay muchas hojas que hacen referencia a las fiestas cívicas. Entonces, digamos, el conjunto de la producción, en realidad, atiende una demanda que va por todas partes. ¿Cuáles son esas partes? Pues las que exigen los lectores de la Ciudad de México principalmente. Claro, los lectores y los no lectores. También los no lectores, porque claro, con el grabado, por ejemplo, pues así se empiezan a, cuando venía el Día de Muertos, pues es cuando aparecen las calaveras, y las calaveras no solo es la Catrina, son muchas calaveras, ahora que revisemos las hojas sueltas, cada vez que venía el Día de Muertos van a ver ustedes montones de calaveras. Yo por aquí traía algunos títulos muy simpáticos, que hablan precisamente de un poco esta mezcla de ver las cosas terribles, que pues se dice que es muy nuestra, no lo sé, hay algunos colegas de otros países que también ellos lo hacen, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, vean ustedes cómo los títulos sensacionalistas podían funcionar. Miguel Ángel, vamos a volver ahora después del corte con estos que nos quieres comentar. Algunos ejemplos. Sí, con esos ejemplos, y vamos a regresar en unos minutos para seguir hablando de Antonio Vanegas Arroyo y la literatura popular. Estamos de regreso en Observatorio Cultural, hablando de Vanegas Arroyo, en su centenario. Nos quedamos, Miguel Ángel Castro, en que nos ibas a decir algunos títulos interesantes de los impresos. Sí, con ustedes esto, que ahora si entran a la red, a algunos sitios van a encontrar, por ejemplo, títulos como horrible suceso fraguado por el demonio y destruido por el admirable y portentoso milagro de Nuestra Señora de Guadalupe, entre los esposos María Juliana Delgado y Pedro García. Otro extraño y nunca antes visto acontecimiento. Un cerdo con cara de hombre, ojos de pescado y un cuerno en la frente. Y venía el grabado, que es muy simpático. Otro, por ejemplo, muy interesante noticia de los cuatro asesinatos por el desgraciado Antonio Sánchez en el pueblo de San José Iturbide, estado de Guanajuato, quien después del horrible crimen se comió los restos de su propio hijo. Sensacional y terrible noticia. Esa particularmente me toca a mí, porque es de un suceso que yo he estudiado. Una señorita que se arroja desde la torre de la catedral. Y desde luego aquella famosa hoja de los 41 maricones encontrados en un baile en la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901. Vean ustedes, si no iban a ser muy atractivos estos títulos. Si no era un buen empresario, entonces. ¿Cómo se representa esto en un museo, Rodolfo? ¿Cuál es el reto que un museo tiene? Porque entiendo que esto dentro de una biblioteca como la Biblioteca Nacional tiene un sentido absolutamente comprensible y un tipo de usuario. Pero esa persona que va a los museos a encontrar objetos y demás, ¿qué encuentra en tu museo? ¿Cómo va tu exposición? Efectivamente, es todo un reto, porque además suponemos que todos hemos visto estas imágenes, pero poco lo relacionamos con esta parte que es muy interesante. La gente sí lee, la gente va a descubrir estos títulos, estas historias. Entonces, técnicamente es un gran reto de más, porque son documentos ya de más de 100 años, 120, 130, más. Eran papeles muy económicos, muy delgados. Entonces, hay muchas condiciones, pero es una parte muy interesante como museo. Pero justamente el tema sigue atrayendo a la gente, la gente lo sigue encontrando fascinantes. Es decir, no, lees estas historias y, por supuesto, la gente lo lee completito. Esta parte de análisis que comentamos que hace falta aún, porque realmente es muy interesante. Pero además, esto también desata la imaginación. Para la gente que no sabía leer, ve estas imágenes y eran la referencia, ahí está el crimen horroroso y esta parte. Entonces, eso retrataba la escena para la gente que no sabía leer y que veía esto. Por eso, a la vuelta de los años, bueno, sabemos que es una parte de... Así sucede en nuestra identidad, las famosas Catrinas ahora, que en esta temporada de muertos. Por eso, está en esta época particularmente, no se nos ocurrió pensar que es un momento importante, porque prácticamente o gran parte de la producción del impresor, editor Banegas Arroyo, pues va referenciado a esta época, aunque todo el año se habla de las calaveras en realidad. Claro, o sea que está entonces el público invitadísimo al Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Centro de Coyoacán, ahí los esperamos. Viernes 27. Viernes 27, a partir del viernes 27, todo hasta el fin de año. Perfecto, ahí estaremos entonces para ver a Banegas Arroyo en el marco de un museo con todo lo que eso implica museográficamente y en cuestiones de conservación bibliográfica. Ustedes, Edith Negrín, me platicabas que van a hacer un coloquio junto con el Instituto de Bibliográficas y alguien más, me parece. Sí, en realidad todas son dependencias de la UNAM filológicas, la ENES Morelia, sobre todo la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Lo que pasa es que hemos coincidido diversos grupos de investigación en el interés en los impresos populares. Por lo que hace a Bibliográficas, ellos tienen un acervo fundamental y, bueno, pues trabajan muy bien todo lo que se refiere a las imprentas. Por lo que hace a Filológicas y a la ENES, dirigimos un proyecto, bueno, a la doctora Mariana Macera y yo, con la ayuda, pero imprescindible y valiosa de los alumnos, para clasificar uno de los acervos que tiene una de las descendientes de Banegas Arroyo, la señora Inés Sedeño. Esto es muy importante porque si ustedes buscan en la computadora Banegas Arroyo, bueno, hay cientos y miles de lugares donde hay colecciones, pero extrañamente no hay clasificaciones. Entonces, este es un intento, un intento aún modesto de clasificación por género, por tema, por momento de publicación, por sitio donde se encuentran los impresos. Y ha sido dificilísimo y muy divertido al mismo tiempo porque son muchos hallazgos. Y entonces, hay una hoja digital donde se encuentran una base de datos sobre esto, de llamadas impresos populares iberoamericanos. Y el coloquio que vamos a organizar va a tener lugar el 13, 14 y 15 de noviembre, ya muy pronto, en el Auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional de México. Y bueno, pues tiene una enorme diversidad de temas tratados. Y yo creo que va a ser apasionante. Por ahí vi que está también la doctora Elisa Speckman, que va a dar una conferencia sobre criminalidad en Valdegas Arroyo. Alguien va a hablar sobre literatura infantil, la doctora Bonilla. No recuerdo ahora otros investigadores, pero me parece que va a estar fantástico porque es como todo el abanico de temas. Todo, lírica, nota roja, corridos, mujeres, lectores. Y algo que Miguel Ángel mencionó que es importantísimo, esa interacción que había entre la imprenta y los lectores. Claro, cuando todavía se recibían las cartas que recibían los impresores. Miguel Ángel, ¿cómo funciona una colección como la de Valdegas Arroyo en una biblioteca? En este caso, ¿cuál es el lugar de Valdegas Arroyo en la Biblioteca Nacional? Bueno, en realidad los impresos de Valdegas Arroyo de Posada no se han dejado reunir como uno quisiera, porque la propia naturaleza de esos impresos era parecida un poco al periódico, que no era para coleccionarse. Es decir, las personas lo leían como ser el periódico y después servía para envolver frutas o lo que ustedes quisieran. Entonces, conservarlos no era una misión que se impusieran ni las bibliotecas ni las personas, no era fácil. Entonces, por eso es tan importante lo que menciona Edith, porque el haber encontrado la colección que guardaba la familia nos viene a resolver, o sea, aunque no se guardaban, digamos, a las bibliotecas, de alguna manera llegaron colecciones. Tenemos una colección importante de los impresos de Valdegas Arroyo dentro de las colecciones del fondo reservado que se llaman impresos sueltos y una es la de los impresos de Valdegas Arroyo, pero impresos sueltos hay muchísimos y la riqueza ya después hablaremos si tú nos lo permites sobre esas otras colecciones, por ahí impresos sueltos del 68, en fin, hay cosas valiosas. Y una de ellas es los que son de Valdegas Arroyo y Posada. Y entonces los proyectos que se han emprendido y gracias a la disposición que tuvo una de las descendientes de don Antonio Vanegas, el grupo de investigación que coordinan Mariana Macera y Edith Negrín están construyendo, están, digamos, rescatando y al mismo tiempo ordenando en un catálogo, en una base de datos, todas esas hojas sueltas. Se han publicado a partir de Posada muchísimos libros y vemos de Posada, pero en realidad no tenemos todavía el catálogo, un catálogo, digamos, que se aproxime a lo completo, porque además de los impresos sueltos, las colecciones de cancioneros, por ejemplo, los juegos, la famosa Oca que todos jugamos, otros juegos muy divertidos de los charros contrabandistas, el coyote, todos esos salieron de la imprenta de Vanegas Arroyo. Entonces la variedad que están ellos identificando es muy interesante y en particular los recetarios, los devocionarios, los adivinanceros, todos esos además rescatan esa mentalidad popular, porque iba, tomaban del pueblo la información, la regresaban en los impresos, eso es muy interesante. Pues que sirva también este programa para invitar a los académicos y a los investigadores, a los estudiantes, a los docentes, a que consulten el patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Nacional. Me parece que además arquitectónicamente es una, es como dirían los españoles, es una pasada esto de ir de un lado a otro a través de un túnel, que es como un túnel del tiempo, que te lleva al famosísimo fondo reservado, que a quienes estudiamos historia nos parecía pues el lugar privilegiadísimo de los investigadores que van ahí a estudiar eso que se reserva como un fondo especial y que Vanegas Arroyo se encuentra ahí, pues me encanta porque ahora va a salir a la luz en el coloquio, sale a los museos, me encanta, Rodolfo, felicidades y mucha suerte con esto porque se sale del terreno de lo académico y se va a un museo como el de Culturas Populares, que tiene cuántas visitas. Hace unos años está cumpliendo el museo ahora y más de 300 mil visitantes al año y algo muy interesante, también a nivel expositivo ocurre que ha habido, hay muchas muestras, pero forman parte o no es el protagonista, yo creo que este es un homenaje en realidad, son 100 piezas, pero falta una gran, gran exposición del trabajo de Vanegas Arroyo específicamente, donde va a posada y va a manilla y por temas, es muy interesante la abastelada de temas, es increíble. Claro, pero creo que es interesante el trabajo que se va haciendo desde el museo, desde convocar al público general, porque entiendo que esto es un coloquio abierto a todo público y entonces todo el mundo podrá enterarse y escuchar en voz de los propios especialistas de toda esta diversidad temática y de aproximaciones disciplinares para entender a este personaje y darle Miguel Ángel la calidad y el lugar que se necesita a los impresores, a los editores y no solo a los artistas, que en este caso, como bien lo decías, manilla y posada de pronto ganan más lugar y ocupan más espacio cultural que el propio Vanegas Arroyo con su calidad de impresor. Antes de despedirnos, una sola palabra que quieran que les evoque, José, perdón, Antonio Vanegas Arroyo para cerrar. Uy, bastísimo. Para mí es la calle, la calle para mí, para ti. Claro. Pues la vida cotidiana. La vida cotidiana. Bueno, yo, aparte de las dos, la sumo, el humor, pero también, por último, quisiera hacer un anuncio que este coloquio cae muy oportuno dentro de nuestras festividades porque también la Biblioteca Nacional cumple 150 años de haber sido fundada. Noviembre es el mes de nuestra fiesta, a ver si tenemos oportunidad de este observatorio de hablar un poco de ese tema y también cumple 50 años de creación el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Entonces, en noviembre vamos a tener bastantes fiestas, así que es muy oportuno que se sume a nuestro aniversario o que coincida, pues, el aniversario de Antonio Vanegas. ¿Te quedaste con la palabra que ibas a decir? Perdón. La calle, la vida. La calle, la vida. Yo iba a decir algo más, que también, o sea, para nosotros, bueno, encontrar el interés común entre bibliográficas, filológicas, en Edmorelia fue maravilloso, pero también hay investigadores en Alemania que tienen un importante acervo Vanegas Arroyo, algunos van a participar en el coloquio y un poco la idea es ir poniendo las ligas de cada proyecto para que alguien pueda ver las colecciones ordenadas en diversas partes, ya no solo de México, sino del mundo. Pues muy bien, muchísima suerte con el coloquio, muchísima suerte con la exposición, ahí estaremos, también seguramente podremos asomarnos al coloquio y bienvenida esta invitación entonces a celebrar con la Biblioteca Nacional y con el propio Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Esto fue Observatorio Cultural, hasta la próxima. Muchas gracias.